Apostamos a la constituyente paralela porque esa constituyente es la que está establecida en la constitución. Ahí te dicen la fórmula de cómo se hace, cómo se convoca, cómo llama el tribunal tanto tiempo antes para que se elijan los constituyentes y esos constituyentes son los que van a ser entonces la nueva constitución que regiría el país. La originaria es como un borrón y cuenta nueva. Es un borrón y cuenta nueva. Es más peligroso. De cero y adelante. Y si llegan un par de locos ahí, pueden hacer cualquier locura. Un par de locos, pero si eso ya está lleno de locos, oye. Bueno, por eso mismo, si llegaran un par de locos, lo que no hay que permitir es que lleguen. Oye, tú saliste de la televisión, de los medios y te metiste en esto. ¿Tú te sientes como que uno de los impulsores de que la gente en los medios se metiera en la política? No, ya antes de mí había otras personas que habían participado, digo, desde los años de Ñaúpa, porque acuérdate que Mayín salió de la televisión para la política también, ¿no? La de Mayín que le mandó salud. O sea, está la firma ahí en la declaración de independencia. No he registrado desde cuándo, pero hace muchos, muchos años. Quizás no habías nacido. En una lejana galaxia, ya Mayín había sido representante de corregimiento, había sido diputada por el Pala y después había sido alcaldesa. O sea, nada más le falta ser presidenta, pues. Corrió para la vicepresidencia. ¿Con quién? Con Alberto Ballarino en 1999. Tuvieron una buena presentación, sin embargo, no ganó. O sea, que ya era arnulfista, pues. No, acuérdate que Alberto corre desde otra corriente disidente del partido panameñista. Arnulfista en aquella época. Ok. Blandón en algún momento nos manifestó que el presidente Martinelli le había dicho que tenía unos expedientes de él, de él y de unos diputados de la oposición. ¿Había algún expediente tuyo ahí? Yo estaba ahí, si él me lo dijo fue a mí. Ah, échame el cuento. Échame el cuento. Esto es una infidencia. Estábamos un día en una reunión y él dice, yo tengo expediente de todos ustedes y me señala a mí. Y se voltea así, Blandón estaba sentado a mí y dice, y tengo tuyos. ¿Y qué tú crees que hay en ese expediente? No sé, son los expedientes de X y yo nadie sabe qué hay ahí. Y más nunca se habló de eso. A mí deben tener las conversaciones con mis hijos cuando me llaman para pedirme plata todos los días. Luis Eduardo, explícale al pueblo, ¿cuáles son las verdaderas funciones de un diputado? Y te digo por qué hago esta pregunta. Porque hoy en día, sobre todo en época electoral, un diputado prácticamente funciona como un dirigente deportivo, como un contratista, como un dueño de comisariato. ¿Cuáles son las verdaderas funciones de un diputado? Para que la gente a la hora de ir a votar considere eso que vas a mencionar ahora. Bueno, primero te explico lo último que dijiste. ¿Por qué los diputados tienen esa presencia en la comunidad? Lo que sucede es que los diputados salen a buscar el voto tú a tú en las calles. Y cuando salen a buscar el voto se convierten en alguna medida en líderes comunitarios. Y eso te crea un vínculo con las personas, te da una afinidad, y después esas mismas personas te buscan para que los ayudes a resolver problemas. Y como estás en un cargo que representa poder, tratan de ver cómo a través tuyo pueden resolver sus problemas. Sin embargo, esa no es su función. ¿Ese no es el canal tampoco? No. No, pudiera ser el canal en el sentido de que es la persona que sientes próxima. A veces no ven a los alcaldes porque están distantes, y no ven al representante porque los representantes se pierden. ¿Por qué no los eliminamos? En política los espacios vacíos se llenan y otro lo cubre. Sin embargo, con eso no lo quiero justificar. La razón de ser de los diputados son dos cosas. Una, hacer leyes, y la otra es fiscalizar el resto de los órganos del Estado. Ahí hay un tema fundamental que no se ha ejercido. Porque tal vez hemos propuesto leyes y se han aprobado leyes, pero por otro lado, nosotros tenemos que estar pendientes del desempeño de, por ejemplo, todos los ministerios de nuestro país. Y tenemos toda la autoridad para citarlos. Así como tenemos que estar pendientes de lo que sucede en la autoridad del canal. Como tenemos que estar pendientes de todas las autoridades e instituciones donde nosotros nombramos a los directores. Un rol que asumó se cumple a cabalidad en este periodo de guerra. No se ha cumplido en lo más mínimo. En lo más mínimo. En un lío hay citar a alguien y cuando se ha citado, bueno. Digo, citaron a Quijano. Creo que ha sido una situación diferente con Quijano. No es la constante. Con la autoridad del canal, sí, porque ellos dan informes periodísticos. Y fue una excelente presentación ese día. Aclaró muchas de las cosas que teníamos dudas cuando se presentó la crisis esa del canal. ¿Y al fiscal electoral no lo pueden citar? Bueno, debiéramos poderlo citar, pero el problema ahí es que... ¿No lo encuentran? No solo que no se encuentran. ¿No lo encuentran? Sino que no nos van a dar la mayoría para poderlo citar. Pero haga usted la propuesta, pues. Levante la mano. ¿Qué pasa en la asamblea que la gente no está yendo? Yo sé que yo entiendo perfectamente que todo el mundo está en campaña, pero yo puedo decir entonces que, ¿sabes qué? Yo no vengo a grabar esto. Yo me voy a hacer otra cosa por ahí y me gano la plata igual. Hay 71 diputados y cada diputado tiene un suplente. O sea que ahí tienes el doble que pudieran estar cubriendo las curules. No necesariamente tienen que ir los principales porque un diputado suplente es eso, un diputado que suple en su momento dado cuando se requiere y debe tener la misma capacidad y cualidades para ejercer el cargo a plenitud. Pero debieran estar las curules llenas. Yo, en mi caso, trato de ir la mayor cantidad de veces que pueda siempre y estar cumpliendo mi horario y participando. Las curules que están vacías significa entonces que el diputado no va... Y no va el suplente. Y tampoco va el suplente. Es correcto. O sea que probablemente en la próxima asamblea van a proponer un suplente del suplente. Antes habían dos suplentes y lo eliminaron. Un cambio constitucional que hubo entre el gobierno de la presidenta Moscoso y el presidente Torrijos. Ok. Hablando de leyes, ¿qué leyes propondría Luis Eduardo Quirós de ser electo nuevamente como diputado? Mira, yo buscaría una caja de propuestas que yo tengo que no me aprobaron y la desempolvaría y comenzaría a presentarla una tras otra. Una que me gustaría mucho presentar es una que propuse y quedó durmiendo el sueño del olvido que tiene que ver con el vale pasaje, que es un bono especial que se puede dar en el sector privado a los trabajadores para que sea consumido en las diferentes fórmulas de transporte que tenemos ahora, sea el metro, el metrobús o inclusive en el transporte selectivo. Y que el mismo fuera deducible de impuesto para el empresario y fuera como un bono que no es permanente sino que es temporal y pudiera darse para mejorar o para premiar a los trabajadores cuando tienen buen desempeño. Esa es una propuesta que yo trataré de impulsar nuevamente para que se apruebe y creo que es positiva más ahora que hay tantas vías diferentes de transporte. Ahora, eso no es un subsidio. No es un subsidio, es más bien un beneficio al trabajador del sector público y del sector privado pero que para el sector privado representaría para el empresario algo deducible de impuestos.